El término actual es influenza AH1N1 o influenza pandémica, evitemos hablar de la gripe pandémica, de todas las mezclas que pueden surgir de acá, o la gripe porcina, no más. Si ya estamos en fase 6, lo que tenemos que hacer es controlar, si el principal órgano rector a nivel mundial nos lo dice, esto es textual de OMS, ya no se puede prevenir, solo se trata de controlar, nivel 6. Fue tomada tarde porque la tomaron el lunes, lo publicaron el martes, y va para el lunes para ponerse en práctica. Y yo cuando digo que puede ser tarde, es porque la debieron de haber tomado hace una semana o dos semanas. Si yo solo tengo 20.000 dosis, vamos, el laboratorio que produce el Tamiflu, o el laboratorio de la competencia, ni juntándolos van a producir el Tamiflu que se va a necesitar en el mundo en este momento. Por eso es que uno tiene que seleccionar al individuo. Lave frecuentemente las manos y muñecas con agua corriente limpia y jabón, de preferencia líquido. Frote sus manos con desinfectantes fabricados a base de alcohol al 70% en gel. Si usted está estornudando, sonándose o tosiendo, cúbrase la boca. Evitar tocarse los ojos, nariz y boca para reducir el riesgo de transmisión. Si tiene síntomas sugestivos de infección respiratoria aguda, permanezca en casa. Evite el contacto estrecho con personas sanas y consulte a su médico de cabecera o al servicio de salud de su comunidad para establecer el origen de su dolencia. Si se confirma el diagnóstico de influenza, deberá permanecer en casa por al menos 7 días, que es el periodo de eliminación del virus. Hay excepciones en las cuales el periodo de eliminación del virus supera los 7 días. Evite saludar de beso, manos o abrazos. No comparta alimentos, vasos o cubiertos. Ventile y permita la entrada de sol en la casa, las oficinas y en todos los lugares cerrados. Mantenga limpio todo objeto de uso común.